Buen día, jóvenes. Espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es el Dr. Paolo Erick y vamos a continuar con nuestros temas de urgencias médicas. En día de hoy vamos a ver el manejo general de los pacientes con alteraciones tanto de navía aérea como de naventinación. La evaluación de la permeabilidad de navía aérea y naventinación adecuada deberán de ser realizadas en forma rápida y precisa. Ya saben, en una situación de vida o muerte, en tiempo es vida. Y va a ser esencial tener nuestro oxímetro a la mano, ya que nuestro oxímetro nos va a dar un parámetro objetivo de la saturación de oxígeno y de esta manera el saber si nuestro paciente está respondiendo o si no está respondiendo ante nuestras medidas. ¿Y cuáles van a ser esas medidas? Bueno, las vamos a clasificar en tres categorías. Las que están destinadas a mantener la vía aérea, es decir, que esté permeable, la vía aérea definitiva que va a ser la intubación endotraquea, en dado caso que el paciente cumpla con las indicaciones de tener que hacerla, y la ventinación suplementaria, que va a ser como que en peores nada cuando una vía aérea definitiva no se puede concretar de todo. Ahora, debido a que todos estos pasos que yo les acabo de decir, esas categorías van a requerir algún movimiento de encuello, es muy importante que nuestro paciente esté con la protección en la columna cervical. Ya lo hemos dicho y lo volvemos a recordar. Nuestros pacientes que nos lo encontramos tirados, no sabemos qué le pasó, se cayeron desde una altura, desde la gran altura, tuvieron accidentes automovilísticos, aborno de vehículos, aborno de una motocicleta. Todos ellos van a ser pacientes que van a tener lesión de la columna cervical hasta que se demuestre no contrario. Ahora, dado esto, es muy importante que para este punto nuestro paciente ya tenga al menos un collarín rígido o semirrígido para que se pueda trabajar de una mejor manera. En dado caso que no se tenga, se tendrá que hacer la estabilización y protección en la columna cervical de manera manual por un integrante del equipo. Ahora, esta protección va a mantenerse hasta que se haya excluido, ya sea por medio de un examen clínico o por medio, idealmente, de estudios radiográficos apropiados. En ningún momento vamos nosotros a dejarles protegida la columna cervical. Y es verdaderamente un desafío entender que están trabajando con un paciente así. Pero es que si nosotros llegamos a tener un descuido y nuestro paciente ya tenía una lesión cervical establecida, podemos llegar a condicionar daños irreversibles en la medula espinal que pueden incluso causar una muerte instantánea a nuestro paciente. Ahora, lo primero que se hará es administrar oxígeno de alto flujo, ¿sabe? Desde antes de que empiece a hacer las revisiones y las medidas del manejo de la vía aérea, yo ya debería de estar con mi oxígeno de alto flujo y debería de contar con una cánula de aspiración rígida para que me permita poder eliminar las secreciones y el riesgo de broncoaspiración del paciente. Cuando nuestro paciente tiene casco, es muy importante que el casco sea removido. Cuando tenemos nosotros un equipo multidisciplinario y que ya está formado en esta área, se puede realizar primero la sujeción del cuello para poder mantener la protección cervical y posteriormente otro miembro del equipo retirará en casco por detrás. En dado caso que la lesión cervical sea bastante evidente, no va a quedar de otra más que usar un instrumento especial para poder romper en casco desde afuera y que de esta manera se manipule lo menos posible a cabeza de un paciente. Pero pues obviamente es muy frecuente en accidentes de tráfico que nuestros pacientes, pues qué bueno que llevaban el casco puesto, porque eso impidió que pudieran tener una muerta instantánea. Pero es importante saberlo quitar adecuadamente y no quitarlo ahora sí de manera apresurada, porque eso puede llegar a condicionar daño. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro algoritmo para que nosotros establezcamos el manejo que le haremos a los pacientes que tienen alteraciones de navidadaria? Una vez que nosotros ya nos dimos cuenta que nuestro paciente tiene un daño de navía aérea, es importante que tengamos a la mano el aspirador, nuestra bolsa máscara de oxígeno, un AMBU, un naringoscopio, el material para poder hacer una intubación endotraqueal, un equipo de tricotiroidotomía quirúrgica o de punción endotraqueal, porque nunca sabemos en qué momento una intubación se va a volver muy difícil y se tendrá que usar una intubación, una vía quirúrgica de emergencia. El oxímetro de pulso es súper importantísimo para que nosotros veamos si efectivamente después de las maniobras nuestro paciente ya está comenzando a saturar de una manera más exitosa, lo que implica que obviamente ya está respirando adecuadamente. También si hay un detectón de CO2, pues qué bueno, ¿no? Pero si no, con el oxímetro de pulso nos podemos dar una idea. Y pues los medicamentos que se vayan a requerir según la situación, ¿no? Principalmente los anestésicos que se van a emplear durante el proceso de la intubación. Y no se olviden de proteger la columna cervical. ¿Qué vamos a hacer? Prooxigenar a nuestro paciente primero. Le vamos a poner su oxígeno con su bolsa máscara de reservoria. Si nosotros consideramos, hay que colocar cánulas, nasofaringias, u orofaringias. Y ahora nos vamos a hacer la pregunta. ¿Es posible oxigenar? Si nuestro paciente no se puede oxigenar, ya sea por deformidades, por fracturas o por alguna otra condición médica, se tendrá que pasar inmediatamente a la vía aérea definitiva o bien a la vía aérea quirúrgica. Si mi paciente sí se puede oxigenar, ahora va a tocar evaluar la anatomía de la vía aérea. Tenemos que antes de que tengamos que intubar, ir viendo si la intubación será difícil o si será fácil. ¿Por qué? Porque si será difícil, entonces vamos a tener acá como que menos posibilidades de éxito. Y va a ser importante que si yo de antemano estoy viendo que va a ser una intubación difícil y en equipo, pues sí está diseñado para eso, pero tampoco es un mero modo de poder hacer intubaciones difíciles. Tendré que buscar ayuda si está disponible y considerar intubación en pacientes despiertos en dado caso que de plano no se puede. Así es que está despiertos porque lamentablemente muchas veces el paciente va a estar con pérdida del estado de conciencia. Ahora, si nosotros vemos que es una vía aérea fácil y el paciente no está respondiendo ante las medidas previas, entonces ya tendremos nosotros que realizar una intubación. Antes de que nosotros hagamos la intubación, también tenemos una serie de dispositivos que nos pueden ayudar a que nuestro paciente pueda tener una mejor oxigenación. Cada uno de estos elementos nosotros los vamos a ver en videos posteriores, pero por el momento esto es lo único que yo quiero que ustedes tengan noción. En el manejo de una vía aérea siempre se debe de tener a la mano en equipo para la intubación, porque es muchísimo mejor mil veces en haberlo tenido y nunca haberlo ocupado que en tener que ocuparlo y no tenerlo a la mano en ese momento. Y bueno, jóvenes, de esa manera llegamos al final de este repaso. Espero que les haya gustado este video, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias!